Hoy quiero hablar de ti, de ti, de lo que yo te amé, me dueles tanto, tanto, que solo soy bien. ¡Gracias! Los escombros de mi vida se deslizan por la lluvia, olvidando tener dolor. Me escupen del mar y me abandonan las olas. Han pasado los años y nadie sabe dónde estás. Las calles desiertas por la noche y tu cara se dibuja en mi memoria. Los árboles se abrazan como bosques de esqueletos en la lluvia. Qué lejos tú, qué lejos yo, llueven lágrimas de menta y me emborracho de amargura, recordando a Penélope. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!